Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Rocío y hoy tenemos un vídeo entero con voz en off con este look que puede alguien decir que es parecido al anterior, pero bueno, si se da un aire, pero no es igual o sea que vamos a ver distintos productos para hacer un look parecido Estoy empezando aplicando la prebase de sombras de Urban Decay, del tono original y vamos a utilizar hoy la paleta de Huda Beauty El primer color que vamos a utilizar es el tono Play de la paleta, es como un melocotón clarito con una brocha de difuminar, voy a aplicarla en toda la cuenca, bueno en la parte alta de mi cuenca porque mi ojo es un poquito caído, ya lo sabéis, entonces vamos a utilizar este color como primer tono de transición A continuación voy a coger el tono Ver, que es este de aquí, con una brochita plana, una lengua de gato para iluminar la zona del arco de la ceja y también limpiar un poquito la parte interna del ojo porque luego aplicaremos sombras y para difuminar nos va a ayudar mucho más tener ahí una sombra ya aplicada Para seguir con una planita de lengua de gato, voy a aplicar la sombra Kinky es como el tono metalizado de la paleta y sí que es verdad que tiene un tono asolado muy bonito pero como estáis viendo os he dejado el clip completo para que veáis lo difícil que es aplicarla con brocha, con pincel para que deje intensidad, hay que estar todo el rato depositando muy bien el producto a toques para que se quede esa intensidad en el párpado Ahora sí, con un tipo boli, cogemos la sombra Teddy de la paleta, que es un marroncito medio clarito y voy a utilizarlo para difuminar el color que hemos aplicado en el párpado A continuación para crecer un poco la parte externa del ojo porque no estaba muy segura de lo que iba a hacer estoy cogiendo la sombra Ashes de la paleta Naked Heat que sí que es verdad que son tonos más caldera que los de la Huda Beauty pero nos sirven para este look y se complementa muy bien Reaplicad el tono todas las veces que sea necesario yo estoy aquí de nuevo con el pincel tipo boli y de nuevo otra vez con el plumerito para difuminarlo y a continuación voy a coger el tono Crave de la paleta de Huda Beauty para iluminar la zona interna o el lagrimal del ojo y ahora mismo lo que voy a hacer es coger la sombra Kinky, el metalizado que hemos utilizado y aplicarla con el dedo para darle intensidad porque veía que se estaba quedando como muy apagado y no me gustaba y ahora lo más divertido que es el glitter y vamos a utilizar un glitter de la paletita de Huda es el Infatuated mi inglés es maravilloso y como veis he utilizado el glitter glue de NYX primero para que tenga una base pegajosa y encima con el dedo lo estoy aplicando a toquecitos como bases voy a mezclar la Stain Naked de Urban Decay en el tono 30NN con la 02 Aqua Jelly de Belle y Polar Genie es una base que le va a aportar un poquito más de hidratación y me va a ayudar a aclararla un pelín porque ahora mismo me está un poquito oscura y un poquito quizá reseca para la piel como la tengo ahora mismo como corrector estoy utilizando el Born This Way de Too Faced en el tono Swan he aplicado una pequeña cantidad en la palma en el dorso de la mano lo he extendido un poquito y de ahí ya estoy cogiendo poco a poco con la esponja para integrarlo en la piel en los puntos donde quiero iluminar y corregir como polos para sellar el maquillaje los Profilter de Fenty Beauty en el tono Butter los estoy aplicando con borla para integrarlos bien en la piel y sellar con intensidad mis zonas más problemáticas vuelvo a la zona inferior del ojo y ahora mismo lo que estoy haciendo es utilizar el tono Ashes de la Naked Heat y lo voy a difuminar también con el tono Play de la paleta de Huda Beauty simplemente estoy reaplicando el tono Cray la sombra más brillante que hemos utilizado y a continuación voy a coger la Chant que es otra de las del mismo efecto así brillante de la paleta pero un poquito más oscura para integrar la iluminación del lagrimal con la parte inferior del ojo para dar dimensión al rostro voy a utilizar los dos bronceadores satinados que vienen en la Tartes Contour Vol. 3 creo que es y los mezclo y con ellos pues voy a marcar un poquito el pómulo voy a definir un poquito la frente, la nariz y brocear un poquito en general y luego aplicaré el colorete también de la misma paletita como iluminador como no el Touch My Soul de la colección Feather de Corazona en colaboración con Tría y bueno pues lo voy a aplicar pues donde siempre everywhere, en todos lados para las cejas ya sabéis el Slimmatic de Catrice este es el tono 010, es el más clarito y con él simplemente peino y defino la forma de la ceja alargando un poquito más la cola y darle un poquito más de fuerza a la cabeza de la ceja que pues ya sabéis que mi ceja es un poco soft para utilizar un poquito de eyeliner y que no sea muy oscuro ya sabéis la sombra 318 de Mina que estoy hiper enamorada y que por supuesto le va perfecta y que ni pintada a este look estoy haciendo un eyeliner muy muy sencillito nada muy definido ni muy heavy es bastante sutil y se funde un poco al final con la sombra de la Naked Heat bueno como ya sabéis la Veteran 6 de Too Faced es mi máscara favorita estoy aplicando un par de capitas y voy a aplicar también un poquito del Fuzzy de Fenty de sus Gloss Bomb y con esto dejaríamos terminado el look espero que os haya gustado mucho suscribiros si no lo habéis hecho dejar en comentarios todas las dudas y como siempre tenéis en la cajita de información listado con todos los productos que he utilizado intentaré hacer más cosas sin glitter porque estoy un poco obsesionada pero bueno muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!